Exacto. Luego está esta cadena que se llama Clapton. Es como un cordón. Clapton se llama. Miren lo que es. Espero que no se enríe con este de acá abajo. Ahí lo saqué. Es una cadena, es como un cordón cuadrado de plata. Bastante importante. Es un cordón bien cuadrado. La verdad que sí. Después está esta cadenita que es bellísima. Bellísima. Es una cadena rosario pero con cordón también. En vez de ser el típico clásico eslabón, es un cordón con bolita. Es como un rosario también con cierre mosquetón. Miren lo que es. Una maravilla. Es un video en vivo. Sí, decime. ¿Las vinchas no tenés? No, vinchas no trabajamos. Y después tenemos esta cadena. Vino un señor a preguntar si vendemos vinchas. Pero no, no vendemos vinchas. Esta cadena es la Singapur. Que es muy parecida a la cadena. ¿Cómo se llama esta cadena? No me acuerdo. A la Turbillon. Pero se llama Singapur. Miren lo que es esta cadena Singapur. El diamantado maravilloso que tiene. Ahí pasan los autos. Se escucha el ruido de los autos. A ver qué otro modelito les puedo mostrar. Así como interesante. Acá hay más. Miren estas. Esta es una cadena cinta. Que es bellísima. Es una cinta reversible. Fíjense lo que es. De un lado. Tiene. Toda una guarda greca maravillosa. Que parece de oro blanco. Fíjense. Estas cadenas quedan en el cuello súper bien porque cuando las ubican quedan como pegaditas. Queda la cinta pegada al cuello. Que yo amo esta cadena. Y del otro lado es una cinta plana. O sea toda pulida. Así. Miren. Les muestro lo que es esta gargantilla italiana de plata. Reversible. Guarda greca. De un lado. Y del otro lado un pulido maravilloso. Y les voy a mostrar esta línea que también es tipo rosario clásica. O sea no vienen con cruz. Se le dice rosario porque es todo bolitas de plata. Miren lo que es. Acuérdense que nosotros vendemos por mayor esta mercadería. También la clientela que nos quiere comprar por menor también vendemos por menor. Pero los precios mayoristas que tenemos son maravillosos. Porque la calidad es toda 925 de ley. Este modelo yo lo amo porque miren lo que es. Es una veneciana con bolitas soldadas. Es el modelo clásico veneciana. Pero con bolitas. Y en este caso viene con cierre cartier. Esto se llama cartier en joyería. ¿Por dónde está? Bueno. Viene con cierre cartier. Después. Esta. Que es una belleza. Miren lo que es. Son como bolitas pero en oval. Son bolitas ovaladas. También. Muy pero muy lindas cadenas. Todas. Toda la colección que les estoy mostrando. Es una más linda que la otra. Esta es palito bolita. Bellísima. Miren lo que es toda la colección. De las cadenas italianas de plata. Que llegaron al local esta semana. Se las muestro con todo mi amor. Bueno. Las pueden vender súper bien. Porque los precios son maravillosos. La verdad que sí. Yo siempre les enfatizo con la palabra maravilloso. Pero porque bueno. En verdad esta mercadería lo es. Bueno. Les mando un abrazo. Y espero que me escriban por whatsapp. Al 11 235 13202. Que es mi whatsapp comercial. Es el whatsapp del local La Alegría. 11 235 13202. Así tienen la posibilidad de poder vender esta mercadería. Que es de súper calidad. Ustedes saben. Ya con 31 años de joyero. Todo lo que traemos al local. Es súper potable. Enfatizo también en la palabra súper potable. Porque en verdad. Lo es. Miren los diamantados. Claro. Esta mercadería la tienen que tener. Porque bueno. Sus clientes. Obviamente. Que se maravillan. Porque esto. Cuanto más lo mojan. Más brilla. Es una mercadería que se pueden dejar puesta. Para bañarse. Entrenar. Pileta. Para la ducha de todos los días. No hace falta sacárselas. Así que se las recomiendo. Con toda mi experiencia. Y les sigo mostrando. Porque aparecen modelos maravillosos. Miren lo que es la veneciana. Clásica. Como la de oro. Pero en plata. El modelo veneciano clásico. Como la de oro. 18 quilates. Pero en plata. 925 Italia. Toda la mercadería. También les cuento. Que vienen con los sellos. Que dicen. Italia 925. Para que ustedes sepan. Que toda la mercadería. Es original italiana. Así que bueno. Espero que me agenden. Al whatsapp. 112 351. 3202. Bueno. Mi nombre es Darío. Fue un gusto hacer este video para ustedes. Y. Lo más importante. Y más interesante de todo. Es que puedan comercializar. Estas joyas de pura plata. 925. De ley. 2. 2. 2.